Este tema es interesante porque estamos hablando de la posibilidad del retorno de Pachacútec, que es el retorno de la conciencia al planeta Tierra, o al menos a América. Y eso significa que había un plan hace 500 años de conciencia, y ese plan de conciencia se dejó de desarrollar, se dejó de ejecutar, y estuvo en espera a más de 500 años. Entonces, esta, la palabra Kapajñán, si bien es cierto que la parte física son redes de camino en todo el Tahuantinsuyo, pero la parte filosófica o espiritual de Kapajñán consiste en una historia bastante interesante, en donde un polvo quiere ser un sol, es decir, un polvo que quería convertirse en un dios. Entonces, la técnica que hace, o los procesos que le acompañan al polvo hasta que se convierta en una estrella. Y esto es lo mismo que un ser humano que en un momento de su propia vida o de su propia existencia quiere ser dios. Entonces, el Kapajñán es una filosofía, es una forma de vida que nos permite convertirnos en un dios, pero para eso, pues, existen muchos procesos. Y estos procesos son, pues, nueve referentes o nueve arquetipos a los cuales uno tiene que llegar perfeccionándose cada vez más, como es el caso de Pampa Misayo o Alto Misayo, en donde el ser humano, pues, va teniendo capacidades habilitados por uno mismo. Entonces, en eso consiste la parte espiritual de Kapajñán, pero la parte física para hacer algunos procesos era la parte camino, caminos, redes de camino, pero como este camino ya dejó de practicarse hace mucho tiempo, pues, también dejó de practicarse la parte espiritual. Entonces, el habilitar este camino a nosotros nos permite al mismo tiempo desarrollar la parte filosófica, la parte espiritual. Entonces, en eso, pues, juega un papel bastante importante. Además de eso, pues, la leyenda o el mito de Incarri y Cogliari, pues, hablaba del conflicto de los dos líderes, uno llamado Cogliari, otro llamado Incarri, que precisamente más o menos va del altiplano, y otra parte del baile de Cusco, Los Teros. Entonces, éstas, al entrar en conflicto, pues, lo que hicieron fue como que la parte de Incarri abrió toda la expansión, o sea, no fue recíproca, sino fue de Cusco hacia allá. Entonces, al hacer el camino ahí de vuelta desde Mendoza hacia Eros, desde Eros hacia Mendoza, se entiende, pues, que las dos partes son recíprocas, uno viene del otro lado y el otro también va del otro lado. Entonces, está habilitando, pues, este hermoso peregrinaje de más de 7.400 kilómetros, así que será, pues, en el futuro, pues, también una forma de desarrollar la parte espiritual sin necesidad de desarrollo en sí mismo, sino a través del camino. Así que simplemente, pues, felicitarlos, pues, a Juan también, que han estado en eso. No es un poquito de tiempo, ya son dos años de peregrinaje, no es, digamos, de un mes a otro, o sea, son procesos largos, así que en todo eso ahí siempre llega el entendimiento en uno mismo. Después de todo eso, pues, y paso Rolando, pues, que está caminando también a este, o ha estado habilitando este camino, y a Juan ya es la siguiente generación. Y después de eso, pues, están habilitándose también para cumplir con toda esta profecía, para hacer también, en unificar las cosas. Entonces, ya se habilita hoy por hoy el primer encuentro de los sacerdotes andinos, o los pampamisayos, o los que están en el Japajñán, porque todos aquellos que están desarrollando en el camino del sacerdocio antino, además de eso, están en el Japajñán, en la parte filosófica. Y aquellos que deciden caminar, la camino real, también lo están, o sea, la tienen que entender sí o sí. Así que, bueno, pues, gracias, Juan, por este espacio de tiempo. Gracias, hermano. Gracias, sí. Gracias. Rolando, ¿quieres compartir? Bueno, yo soy Rolando Paukar, primer peregrino. Comencé el peregrinaje en 2015, 29 de diciembre, de Marcaché hasta Argentina, Puente del Inca. Entonces, en ese trayecto, he hecho para habilitar el camino sagrado de los Andes, para que todas las personas que necesiten tomar su propio poder, puedan tomarlo. Entonces, este camino, en este día, ya está activo para todo el mundo que quiera peregrinar. Yo y todos los peregrinos ya hemos cumplido lo que es la profecía de la integración del cuerpo de Pachacútec. ¿Qué es la integración del cuerpo de Pachacútec? Simplemente es la recuperación de conciencia que cada ser humano requiere tener. Porque Pachacútec, pues, ha sido el único emperador, por así decirlo, de la época inca que llegó a la iluminación. Entonces, se requiere que nosotros en este tiempo podamos encaminarnos en ese gran camino del Hapagnyan para elevar nuestra conciencia y precisamente el camino del Hapagnyan, pues, es uno de los principios de los grandes aspiradores hacia un despertar mayor de nosotros mismos. Y justamente acá estamos cumpliendo esa reciprocidad con Juan. Después de que yo fui a caminar a Argentina y llegué allá, él vino en reciprocidad, peregrinando desde Puente del Inca hasta Nación de Perú. Y aquí, en el primer encuentro de sacerdotes andinos, estamos concluyendo, pues, esta etapa. Así que ya con esto queda establecido, para todo el mundo que quiera peregrinar, nosotros cada año, en el solisticio de invierno, el 21 de junio, estamos en Antipucaria esperándolos. Y, bueno, muchas gracias, Juan, por poner tu energía, como yo lo he puesto, para el bien común. Y también, Nicolás, por habilitarnos este espacio sagrado, que es el Ausangate, el Hapagno más importante de Tahuantinsuyo. Sobre eso también, ya que estamos en todo eso, primero de agosto, cada primero de agosto, se llevará este encuentro de los sacerdotes. Si bien es cierto, en los próximos años se llevará en dos sitios, en tres sitios, y así progresivamente se llevará en varios sitios este evento, porque es importante la convergencia, porque es importante el desarrollo, porque es importante el compartir, porque es importante el empezar a entendernos a nosotros mismos, y empezar a empoderarnos, porque si no, pues, simplemente alguien tiene el poder, y si mientras alguien decide sobre ti, especialmente sobre tu salud, sobre tus emociones, la vida creo que no tiene mucho sentido. Entonces, para todo eso, pues, hemos estado realmente agradecer, pues, a todos, ¿no?, que han trabajado. O sea, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un trabajo de, yo estoy hablando de Meet, por ejemplo, ha sido un trabajo de más de 20 años de desarrollo, y de estar haciendo para que todo esto se diera, para que hubiera personas como Juan, como Rolando, o personas como tú, que estás en este camino, personas que tuvieran esa necesidad de entenderse a sí mismos, o sea, ha sido todo un desarrollo. Muchas veces, pues, es más fácil culpar a los demás, es más fácil decir que los demás tienen el culpa de lo que me está pasando, pero no es así, y cuando empiezas a empoderarte, cuando empiezas a entenderte, pues, la única persona que te estás ahogándote en un vaso eres tú. Y así que, bueno, pues, para eso estamos, está aquí, y así que ya queda listo la cosmovisión de América, la cosmovisión andina, listo para ser practicado de nuevo, ¿no es cierto?, porque eso era el objetivo, que quedara listo, que la que América se uniera, creo que Rolando ha estado caminando por México también, uniendo toda América, porque América en un principio solo fue uno, y la cosmovisión de América es una cosmovisión equilibrada con la Madre Tierra y las ideas de Dios que tiene, o sea, en un respeto a la equidad, respeto a las diferencias, entonces todo eso, pues, es súper importante en este camino, así que, bueno, pues, realmente gracias por este medio y para que podamos seguir llegando a más personas. Gracias, Juan. Y gracias, Rolando, pues, por tu tiempo. Gracias, gracias a todos los peregrinos que estuvieron desde el primer momento. Quiero saludarlo a Ana, este, de Polonia, una antropóloga que inició el camino conmigo, luego por ahí debe estar Facundo, en la segunda etapa, en la integración, en la primera integración de los pueblos originarios, los 33 peregrinos, incluido mi hija, su mamá, Sara, y bueno, a cada uno que estuvieron, gracias, la segunda integración de los pueblos originarios y los peregrinos de México, y todos los que peregrinaron de Argentina para perros. Gracias a todos, seguramente lo van a ver. Así que desde acá un abrazo, sepan que este espacio sagrado, habilitado por Nicolás Faucar, les espera. Gracias, Nicolás, gracias, Rolando. Bueno, dar por hecho, entonces, que a partir de ahora está abierto el camino para que todos nosotros materialicemos esas utopías para el bien de la humanidad, la evolución de la conciencia, eso es el Japanian. Gracias, Nicolás, por desarrollar desde tantos años para que hoy esto sea un hecho físico. Entonces, está también programado todos los 21 de junio de todos los años, vamos a estar con Rolando, recibiendolos en Anticucara, y todos los primeros de agosto se lleva a cabo este encuentro de sacerdotes andinos para el desarrollo de la conciencia y de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.